7000 euros lo sacamos del maletero lo tiramos por el acantilado tirarlo por el acantilado acaso quieres que dentro de tres días acaso crees tenemos aquí como murió si estaba todo limpio no tenemos ni idea de que piensa que si les damos la pasta podríamos recuperar de nuevo su confianza y podríamos regatearles algo en el material en aire 2 me encontré con él en la calle y me dijo que tenía un chibatazo para nosotros después me pidió ayuda para apretarle el culo de su corbata nueva 2 ha sido un accidente tío me dijo ejemplo que os dar por para decirse de que tenga que tenga más nada explosion en paz a will sabes que murió que abuelo ayer la pata will te hemos estado vigilando sabemos que has tenido trato con los hombres de spiteli a ver qué negocio hace con ellos o te cerrábamos el local bueno el local ahora la bailarina va al suelo ¿Qué demonios estás haciendo? Un pellizco tipo vulcano. No, no, no. Sí, ese sí. ¡Está tapada! Hemos empezado con más pie en los negocios, pero espero que después de esta noche todo se arregle y empiece a... una pasada. A ver, te vas a traer la cabeza. No voto. Pareja. 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 No es un poco mal. No puedes empezar el castellano y luego el ruso. Que suerte. Gracias, señores. Guay. Esto no es como empiezas. ¿Cómo acaba? ¡Qué ha notado el ruso! ¡Cómo acaba! ¡Cómo ha sido eso! ¡Hue guapo, tío! ¿Cómo ha sido eso? ¡Cómo ha sido eso! ¡Aquí me lo doy! ¡Mismo limpio! ¿Yo? ¿Grabando? ¡Joder! ¡Dios! ¡O putas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Así? ¿Así, no? Es que, tío, me ha quedado... ¿Estamos contentos? Joder, parece un general, ¿eh? ¡Aquí me ha quedado, tío! ¡Es un mega, tío! Te separaste un poco, ¿eh? Sí, sí, me está rozando la cebolleta. No, no, yo no lo conozco. No. No, no, no me lo conozco. ¿Cristopher? ¿Qué haces ahí tirado? ¡Joder, tío! ¡Joder, con el puto Christopher! ¡Hostia, me da en el juego! Deberíamos de ser jodidos fiambres, tío. ¡Cristopher! ¿Qué haces ahí tirado? ¡Joder! Punta, pavo, ya me voy a ir, pinto, yo, vale, ya está. ¡Pff! ¡Tira de mujer! ¡Tira de mujer! ¡Que adquiero! ¡Pff! ¡Pff! ¡Pfff! Gracias por ver el video.